Vamos, damos en guardar, cerrar y vamos a, vamos que tenemos ya nuestro artículo ya creado, obviamente no tiene ninguna categoría, no está asignada a ninguna categoría, si venimos acá a nuestro sitio, nuestro sitio Yombla, actualizamos y no nos visualiza ningún artículo como tal. No nos muestra ningún artículo porque todavía no está asignado a ningún menú, que es lo que veremos en un momento. ¿Por qué? Porque es que el gestor de menú, que aunque no lo habíamos visto antes como tal, y que paso a explicar, es un tema un poco amplio ya que la parte de artículos depende en gran medida del funcionamiento de nuestros artículos, depende en gran medida de la parte de gestor de menú, de los menús que tenemos actualmente. Entonces vamos a pasar primero con las categorías, las categorías que nosotros podemos agregarle a nuestros artículos, por ejemplo. En este caso tenemos una categoría llamada sin categoría, ¿cierto? Que viene por defecto en nuestro sitio Yombla. Otro acá podemos agregar una categoría, por ejemplo, Videotutoriales, podemos agregar un alias, Videotutoriales. Podemos acá asignar una categoría padre, ¿sí? Con esto de las herencias, podemos trabajar con herencias en cuanto a la parte de categorías. En este caso tenemos una categoría que es sin categoría, que es la que podemos asignar como padre, en este caso no vamos a seleccionar ninguno. Status, si va a estar publicado, es publicado, va a estar archivado, va a dejarlo publicado, acceso. Podemos hacer el acceso que tendrá esta categoría de artículos, por ejemplo. Si lo dejamos en, ya saben, si lo dejamos en registrados, son los que estén logueados en estos sitios para visualizar esta categoría. Esta categoría de artículos. Acá podemos ver en este botón de set de permisos, nos llevará a la parte de permisos para esta sección de categorías, que nosotros podemos ir moviendo un poco acá la configuración, si lo deseamos. Que nosotros vamos a dejarlo tal cual. Acá también podemos colocar la parte de idiomas, directamente se trabaja por defecto. Y acá podemos simplemente seleccionar el creador como tal de esta categoría. Acá también podemos crear un texto de ejemplo, como un detalle como tal de nuestra categoría. Y ya tenemos nuestra categoría. Evidentemente también podemos asignarle, perdón, insertar una imagen a nuestra categoría. Podemos seleccionar algún artículo como tal. En este caso, en este caso, le damos en guardar y cerrar. Entonces, ya tenemos nuestro artículo, perdón, nuestra categoría creada. Y lo haremos acá, aparte de estos artículos. Vamos al artículo creado, vamos a asignarle a nuestra categoría. En este caso, la categoría es mi tutoriales. Le damos en guardar y cerrar. Y ya está asignada a una categoría como tal de nuestro artículo. Entonces, ya podemos dar paso a la sección de gestor de menús. Que por defecto, en este caso, nos permite crear categorías de menús. En este caso, menú principal, que está preconstruido por defecto en nuestro Yomla. Si se llama menú principal, este menú principal es este que tenemos acá. Que contiene el link de menú del inicio. Y nosotros podemos crear unas categorías de menú. Esto realmente no es el menú, sino una categoría, es un módulo como tal. Este es el módulo, por ejemplo, perdón, este es el... Módulo, menú principal, cierto, que es este que está acá. Nosotros podríamos crear otro módulo llamado menú principal 2. Dejarlo publicado, agregarle un enlace. Y acá se visualizaría, por ejemplo, aquí, debajo del menú principal. O el orden que nosotros deseemos. Nosotros podemos asignarle un orden a nuestros módulos. En este caso, podemos asignarlo debajo del menú principal, debajo del menú principal. O sobre el menú principal como tal. Ya se lo decimos nosotros del orden que queremos de nuestros módulos. Igualmente que en los anteriores apartados o secciones, tenemos las opciones nuevo, editar, eliminar, reconstruir opciones y ayuda. Podemos agregar una nueva categoría de menú, un nuevo módulo de menú. Podemos editar este que está construido. Que es el llamado el main menú, el menú de inicio. Y acá tiene un enlace. Simplemente acá podemos nosotros crear un nuevo enlace. Este es el elemento, perdón, del módulo menú, del menú principal. ¿Cierto? Este es un elemento más de este módulo. Y aquí podemos agregar un nuevo elemento que será visualizado en este módulo como tal. Nosotros acá podríamos crear, en este caso podemos editarlo obviamente. ¿Sí? Y las opciones son amplias para la configuración de nuestros enlaces. En este caso vamos a crear un nuevo elemento. En este caso nos pide un detalle que es el tipo de elemento en menú. Que es el tipo de enlace que vamos a... Para el cual nos va a servir nuestro... Este elemento que vamos a crear realmente puede ser que estemos enlazando un componente. Que nosotros podemos instalar que tiene en cuenta con un componente. Nosotros podemos instalar componentes. Por ejemplo, no sé, una galería de imágenes. Entonces nosotros acá seleccionando. En seleccionar podríamos... Enlazar nuestro enlace, nuestro elemento que vamos a crear. Nuestro link que vamos a crear. Podemos enlazarlo con una galería de imágenes. ¿Cierto? Entonces al momento de dar clic en el enlace. Entonces se dirigirá hacia el componente galería. ¿Cierto? En este caso vamos a trabajar con el componente. Realmente acá nos lista una gran variedad de enlaces. Si se puede llamar así. A los cuales nosotros podemos dirigirnos. Para el apartado de contacto. Búsqueda inteligente. Buscador como tal. Enlaces web a la lista. Bueno, idealmente son variadas los enlaces que podemos dirigir. Nuestro elemento que vamos a crear. Nuestro módulo, nuestro link. Nuestro segundo link aparte del link de inicio. Entonces en este caso vamos a crear un archivo. Vamos a dirigir una opción de artículos. ¿Cierto? Que hemos creado ya. Entonces artículo simple. Y acá en la configuración requerida nos pide que seleccionemos el artículo. Simplemente acá vamos. Y nos lista los artículos que tenemos actualmente creados. Seleccionamos el artículo. Y está ahora enlazado. Podríamos tener enlazado este elemento del menú. El título, por ejemplo, puede ser video tutorial 1, por ejemplo. Y un alias. Como siempre nosotros podemos crear acá un pequeño texto como alias a nuestro, en este caso a nuestro menú, a nuestro elemento del menú. El menú principal. Una pequeña nota. Algún texto acá que queramos agregar. Nos muestra acá la opción de estatus publicado. Si queremos que esté publicado o despublicado. Un acceso que todos los usuarios lo van a ver. O solo los registrados. O los que estén en el nivel especial. La localización de nuestro menú. En este caso aquí se van a listar las distintas categorías de menú. En este caso los distintos módulos de los menús que hemos creado. En este caso como apenas hemos creado solo un. Tenemos creado por defecto el módulo menú principal. El módulo de menú. El menú principal. El menú principal entonces nosotros tendremos ese para seleccionar. Obviamente si creamos otro menú principal 2, por ejemplo. Acá estará listado. Y este elemento que estamos creando podemos asignárselo al menú principal 2. Y no al menú principal como tal. Tenemos acá también un elemento padre. Entonces nosotros podemos crear por ejemplo un submenú de inicio. Entonces podemos decir que el elemento padre en este caso es inicio. Entonces ya este menú. Este elemento. Video tutorial 1. Va a estar como submenú de inicio. Ya tenemos la ventana de destino. Podemos seguir igual. O sea que es la misma pestaña. Podemos también trabajar en una nueva pestaña. O en una nueva ventana de nuestro navegador. Vamos a ver en seguir igual. Acá podemos publicar o dejar este elemento en la página principal. El idioma. La plantilla de estilo. Podemos usar el por defecto. Podemos acabar de utilizar otras plantillas como tal. Vamos a ver por defecto. Y tenemos otra serie de opciones que ustedes pueden ir configurando. Vamos a guardar y cerrar. Si vamos acá nosotros. Actualizamos. Y acá estamos con nuestro. Nuestro nuevo elemento que hemos creado. Video tutorial 1. Gracias. Gracias.